Hola a todos, hola Juan Pedrín Bueno Juan Pedrín, ¿qué tal? Felicidades niño Hola Juan Pedrín, felicidades, 40 años amigo Ya estás a punto de pillarme, ¿eh? Aunque físicamente estamos ahí Juan, el amigo Juan Juan Pedro Hola, ¿qué tal? ¿qué tal Juan Pedrín? Bueno, pues aquí estamos Lo que más gracia me hace en este vídeo sin duda es imaginarte a ti Viendo todos estos vídeos con lo poco que te gusta tu cumpleaños y los regalos ¿Sabes lo que te digo? Te la mamas, búscate a otros amigos Con Juan Pedrín las risas siempre son inevitables en cualquier momento Pero para mí lo más importante es que siempre está cuando lo necesitas Más allá de las risas, sabe acercarse en el momento que quizás es necesario, ¿no? Y a mí así me lo ha demostrado personalmente ¿Cómo sería una vida sin Juan Pedrín? Pues la verdad que nunca me he planteado eso Porque como Juan Pedrín está en mi vida, pues no sé, tampoco me he planteado eso Pero bueno, ¿quién quiere tener una vida sin Juan Pedrín? Creo que nadie de los que lo conocemos Entonces una vida sin Juan Pedrín sería una mierda Sería una vida sin Quispa Y como tengo una vida donde está Juan Pedrín, entonces estoy agradecido Y no me lo planteo Así que eso sería una vida sin Juan Pedrín sería una mierda Así que eso es lo que hay Pues momento, a ver, se me ocurre el viaje a La Palma hace un par de añitos Y la escapada reciente de Puerta Aventura Y compartir el momento de las tres mellizas en clase Eso fue un punto de inflación sin duda ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Mira, desde que Rey ha tenido la idea esa brutal de hacerte un vídeo Con unas preguntitas que teníamos que contestar A mí me pareció increíble, súper original Y yo en vez de contestarte las preguntas Rey, si me permites Quiero contar dos cositas, dos anécdotas que he tenido con Juan Pedrín Una muy graciosa y la otra un poco triste pero con un final feliz La primera fue que una vez me tendió una trampa Yo llevo poco, yo llevo ocho años bien en la isla Y cuando llevaba más o menos unos tres años aquí Me habló de una historia del Fudenas Me dijo, vengan a él, vamos a hacer el Fudenas Que es una prueba que se hace en Fuerte Aventura Cualquier persona la puede hacer Y tal Y me lo vendió como así, súper de puta madre y tal Y yo caí en la trampa Total, que casi me muero ese día Nunca más haré el Fudenas, Juan Pedrín Que lo sepa Lo pasé fatal Casi me muero Y la otra Que es la más triste Pero con un final feliz Fue que me he dado cuenta que Juan Pedrín Es de ese tipo de amigos Que siempre va a estar En los buenos y en los malos momentos Yo he pasado Un momento muy delicado De mi vida aquí, viviendo en Lanzarote Y él ha sido de esos amigos que no te abandonan Que están ahí Que todos los días me llamaban Me escribían Que pasaba tiempo conmigo Que me ha apoyado al 100% Y yo jamás me olvidaré de eso, Juan Pedrín Que lo sepas, bro No sé si te he dado las gracias Las veces que lo merecías Pero que sepas que yo siempre estaría agradecido Por todo lo que has hecho por mí Cuando yo estaba en mi peor momento Te quiero un montón Eres de ese tipo de personas Que siempre se preocupa un montón por nosotros Por tus amigos Cuentas con nosotros para todos los planes Y eso es de admirar Así que pásatelo bien Disfrútalo mucho Los 40 solo se cumplen una vez Y estaremos juntos ahí en ese momento Para darlo todo Y si pudiera darte dos consejos Te diría dos consejos Y eso es una cosa Fluye Y entrena fuerza bebé Up the caica Amigo Juan Pedrín From the first moment I met you You have been surprising me with kindness And there's also things that I don't like about you Absolutely But there's one thing that I really like about you And that is the fact that you have up the caica Like where can we go up So that's a really good part of you That I appreciate Tío And that's a really good part of you And that's a really good part of you Y yo también voy a estar ahí Y es bueno Espero que lo sepas Y si no te lo digo demasiado Es porque soy retrasado Pero que sepas que yo estoy aquí va lo que necesite A ver Venirme por uno Pero bueno Sí puedo decir Que Juanpa estado en los momentos más bajos de mi vida Y yo he estado en los más bajos de su vida Entonces creo que esos son los momentos en los que uno sabe quién va a estar Y cómo va a estar Y diría que esos momentos Diría que esos momentos Porque hemos tenido muchos buenísimos momentos Pero esos son los que más han marcado Yo creo Los más bajos Y uno puede pensar que no Porque la vida de cada uno es diferente Pero los hemos tenido los dos Y ahí hemos estado Ahí he estado por lo menos para mí Por lo menos para mí ¿Y qué es lo que hace un amigo tan genial? Pues para mí es que es mi engranaje Para mí particularmente es que es mi engranaje No necesito Nos conocemos a la perfección Y no imagino Yo personalmente no imagino mi vida sin él O sea, no la imagino de ninguna manera Si tuvieras que describir a Juanpa con tres palabras ¿Cuáles serían y por qué? Pof, joder Tres palabras diría ¿Familia? Diría confianza Y diría lealtad Si tuviera que usar tres palabras para Que me hicieran referencia a él ¿Cómo sería la vida sin la dosis diaria de humor Y positividad de Juanpe? Y energía de Juanpe Bueno, ya lo dije en la primera pregunta O sea, yo creo que para mí sería un vacío Que no podría llenar Porque, bueno, más de 30 años juntos ya Y es imprescindible Y además no necesitamos ni hablar O sea, lo típico que se dice de No, un amigo con el que no hablo en tres meses Pero todo es igual Es imposible Imposible Eso no podría pasar tres meses sin hablar O sea, si pasan dos días y no hablamos Ya es Ya es muy raro Ya es muy raro Y ya se nota el vacío O sea que Para mí mi vida sería un vacío increíble ¿Cuál es la cualidad de Juanpe que más admira Tanto en su trabajo Como en su tiempo libre? Yo admiro muchísimas cosas de Juanpe Y tiene Tiene muchas cualidades Muchas que mucha gente ni conoce Pero bueno Yo la que más admiro Es que Cuida De las cosas No es que cuide de mí Cuida de las cosas que son más importantes para mí Eso es lo que yo más admiro de él Que Cuida No necesito pedirle que cuide de las cosas que son más importantes para mí Mucho más importantes de lo que yo soy para mí mismo Para mí eso es lo que más admiro de él El mejor consejo que te ha dado Juanpe Y más gracioso Bueno, gracioso Es que el cabrón tiene Tiene muy buenas Entonces gracioso ni idea Porque mierda surgen todos los días graciosísimas Pero el mejor consejo que me ha dado Es que han sido muchísimos El mejor consejo que me ha dado Ni sé decirlo Pero sí sé que Diariamente Me da un consejo Me ayuda a valorar lo que tengo Que es muchísimo Y él también, ¿no? Que tiendo a olvidarme Y él se encarga de hacerme ver la suerte que tenemos Los dos Yo muchísimo Y eso sí lo valoro Porque no mucha gente me recuerda la suerte que tengo Y aunque lo puedan pensar o no lo sé Pero él sí, eso lo valoro mucho Consejos muchísimos Pero así que de todos los días Es importante que alguien te haga ver La suerte que tienes Y lo que tienes que dar Por lo que tienes que dar gracias Y lo bien que estás Muchas veces que me olvido Y creo que no estoy bien Diría eso Diría eso Pero bueno Feliz cumpleaños Amigo mío Y bueno Este tipo de cosas No es que a él le encante Pero bueno Es una grandísima idea Y Espero haberlo hecho bien Bueno Un beso grande Y felicidades Mis tres palabras para definir a Juanpe son Gracioso Sordo Y bonachón ¿Cuáles son las cosas que admira de Juanpe? Tanto en su vida Como en su trabajo Bueno Juanpe se podría definir de muchas cosas Pero yo creo Creo que lo más que destacaría de Juanpe Como es él Como persona Con su vida Con su propia vida No con los demás Sino Con su vida Es lo perseverante que es 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 lo cumplidor que es con sus cosas Es Lo que se ocurre a las cosas Cómo se ocurre a las cosas que quiere Se plantea objetivos Y va por ellos hasta que lo consigue Me parece un tío Me parece un guerrero Me parece un guerrero de diario Y un tío que va de la mano con el éxito Entonces Si tiene ese éxito es porque hace todo esto que he dicho O al menos si lo creo Pues de Juanpe destacaría que es una persona sencilla Humilde Su humor Y su cuadrice Es decir Hay uno que se llama Horny La otra palabra La otra palabra es Angry Y La otra palabra es También Hum ¿Qué es esa palabra? Sufere Esa palabra es Tu tienes tu propio lugar Ok Voy a dejar mi lugar Ok Hum Up de caika Vamos a pasar Estas son tres palabras Y hay muchas más Pero las tres palabras Vienen rápido Porque también Resonan conmigo Nada Decirte que Estoy muy orgulloso De ser tu amigo Que Eres lo que viene siendo La definición de amistad Las buenas y las malas Y Nada Definirte Con palabras Se quedaría corto Sería Un error decir Tres palabras Definiéndote Creo que eres más que tres palabras Eres mucho más Y Nada Tenemos Bueno Tú y yo sabemos Que tenemos mil momentos Divertidísimos Pero sí Es verdad Que hay una época En la que Me acuerdo especialmente De nuestra amistad Y es cuando estudiábamos En Tenerife Y esas Horas y horas Estudiando En En la facultad De farmacia Que Era Un Sin parar De reír Nos teníamos que ir De la biblioteca Porque Que nos iban a hallar Todos los días Explotados de risa Y nada Que Nada Que pase un bonito día Y ahí estaré contigo Para celebrarlo Y Miguel no estés celoso ¿Vale? Ya está Es el día de Juanpe ¿Vale? Nada Eso Que felicidades Estaré ahí Para celebrarlo contigo ¿Vale? Un abrazo Y te quiero mucho Blue Feliz cumpleaños Mira Voy a aprovechar Para hablar de Juanpe Un poquito De su energía De su luz Que tiene como amigo Como persona La verdad es que Para mí Me lo he demostrado siempre Pero voy a empezar A contar una anécdota Que me encanta de él Que es el día Bueno El viaje que hicimos a La Palma Varios amigos Y bueno Entre todo Bueno Antonio Javi Cristo Estaba también Bueno Estaba usted Y estaba yo Servidor Y ese día Que nos quedamos Ahí en el En el barco Madre mía Madre mía Madre mía Que te quedaste a dormir En medio del pasillo Ahí como tu tan camón Pum Chiquita pelea Para dormir ahí Pero bueno También lo de la llave ¿Te acuerdas? Mi madre Qué risas Tío Qué cansado Estaba Estaba dormidísimo Iba en automático Yo Ese día Pero mira Que nada Blue Yo quiero hablar un poco de ti De tu forma de ser Con respecto a A mí Nada Decirte que Que eres un tipo Eres un tío genial Es un amigo de los pies a la cabeza Has estado conmigo En momentos muy difíciles Como el año pasado Y nunca me faltaste Siempre estuviste ahí Demontrándome que Que da igual todo lo demás En los momentos difíciles Vas a estar Entonces eso a mí Me ha quedado muy claro siempre Cualidades de Juan P Esas como amigo Es un tipazo No falla nunca Siempre está con una energía tremenda Ya da igual la hora que sea del día Siempre está activo Con bromas Siempre con planes Aunque lo de los planes Siempre cuesta un poco Que nos organicemos todos Y cuadremos todos Yo sé Pero bueno Blue Nada Decirte que te quiero un montón Que gracias por estar ahí Y Un abrazo enorme Te quiero mucho amigo ¿Qué tres palabras utilizarías para definir a Juan P? Utilizaría las palabras Lealtad Corazón Y el cuerpazo que tiene Cuerpazo La vida sin Juan P sería aburridísima Juan P es la única persona que propone planes en el grupo Y además me acabo de enterar Que por lo visto Se compró una casa Para que podamos ir a hacer barbacoas Así que la verdad Que Gracias por todo Juan P Gracias por estar ahí siempre Te quiero Y feliz cumpleaños Pues Una caquita la verdad Es una persona que Siempre suma Y cuando estás a su lado Puntas la vida al día Y en verdad Hay un montón de preguntas Y un montón de cosas Pero es que yo que sé A mí me parece una persona Que siempre estás ahí Que a veces das demasiado Das demasiado Tío Que tienes un corazón Que no te acaba en el pecho Y estás demasiado Y que yo Que me siento afortunado De De tenerte aquí Que hay veces que digo Joder Este tío Es tan buena gente Este tío Están entregados Que yo no sé si estoy a la altura A veces Y digo Joder Este cabrón tío Es que No sé cómo lo haces Tienes un motor de energía De dar Y de no esperar nada a cambio Que luego uno se queda pensando Me cago en la puta Este cabrón Tío Me va a dejar mal Me va a dejar mal Ya estás a punto de pillarme Aunque físicamente Estamos ahí a la par El otro día En La Graciosa Se te notó el bajoncillo Llegaste un minuto más tarde Que la vez anterior Verdad que siempre ha sido Muy constante Con Con el deporte Con el trabajo Pero bueno Sí Lo más importante Es que ha sido constante Con Con nuestra amistad Desde aquellos momentos Que nos empezamos a conocer No sé si te acordarás En casa de tus padres Con la Malabuti Para Miguel Ese es el culpable De que hoy en día Tengamos esta amistad Aquellos momentos En En Bahamá Cuando convivíamos Aquellas cenas En el balcón A la luz de la luna Con esos huevos fritos Y Y arroz Y salchichas Dios mío Y nada tío Y esos viajes Muy pocos Pero De mucha calidad En este último Por ejemplo En Alemania Que fuiste para allá Con nosotros Y No Me ayudaste mucho Y Me sentí muy seguro Contigo al lado De verdad que Han sido momentos Muy buenos Muy buenos amigos También Es decir Que Es verdad que Estos últimos años Con la edad que tenemos Es cuando he sentido Más complicidad contigo Esa cena O esos momentitos Que nos sentamos Con una mesa Con un vaso Con una copa de vino Importante El vino Y empezamos a hablar De nuestra De nuestro día a día Del trabajo De De cómo nos sentimos Es verdad que Son momentos de calidad Y que Que valoro mucho Solo decirte Que Que Espero que A esta década Que entras A los 40 años Eh Siga siendo igual Como tú eres Como tú solo Sabes ser Con tus principios Valorando A tus amigos Intentando Tenerlos siempre Unidos Y que estemos Todos juntos Y que siempre Sigas así Amigos Que nos quedan Muchas cosas Por vivir todavía Y nada Y que el día de hoy Pases un gran día Con la gente Que te quiere Un abrazo amigo Feliz cumple ¿Qué tal Juan P? Eh bueno Eh Eh Feliz cumpleaños En unos 40 cumpleaños Que siempre Son especiales La verdad Es que debo decir Que Que gracias a Dios Te Te sientas muy bien Te cuidas mucho Y es una de las cosas Que más admiro De ti Eh Probablemente Tu mayor cualidad La determinación Que tienes Para Para proponerte Cosas Y alcanzarlas Tanto en lo personal Como en lo profesional Como Como en la salud En lo deportivo Habiendo sido tu amigo Tu entrenador también Y Habiéndote visto Realmente Poner pasión Por las cosas La misma pasión Que pones Por la amistad Que Es Para ti Un Un Grandísimo valor En la vida Eh Me siento muy Reconocido Muchas veces Cuando hablamos Sobre esto Sobre el lugar Que ocupamos Los amigos Y Sobre que Hay muchas cosas Que vienen y van Y personas Incluso a veces Familias Y La lealtad Que entendemos Que tiene la amistad Es algo muy bonito Que admiro también Un montón Y que Me siento totalmente En sintonía Y que comparto contigo Eh Juanpe ha sido una persona Que Yo No podría Pensar En 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 mi vida Si no Si no Lo hubiese Conocido Si no hubiese Estado a mi lado Él estuvo En 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 un momento Muy difícil De mi vida En mis 17 años Fue un amigo Incondicional Fue Fue Leal Y Estuvo a mi lado Y Y En otro momento Que Que bueno Que ha sido el momento Más trascendente De mi desarrollo Profesional Que fue Seramos En Lisboa Compartimos Muchas Muchas Cosas muy buenas También Cosas muy Muy duras Y muy exigentes Vivimos Salir del agua Y que Me hubiesen Robado un coche Y ahí estuvo A mi lado En ese momento Y durante los meses Hasta 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 La navidad Pues Lo compartimos Su Furgoneta Como si fuese De los dos Como lo ha hecho Siempre Con todo Y Y así me gusta Ser con él Y tratar Nuestra amistad Creo que Es muy importante La manera que tenemos De De que lo del uno Es del otro Y también Al mismo tiempo Intentar responder Y ser Correspondido Cosas graciosas Pues No es que No se me ocurre Ninguna cosa graciosa Realmente Que pueda decir Con Juan P Me gusta Sobre todo En ese momento En el que Se quita la coraza Y se expresa De manera más abierta Y más sincera En el cara a cara Me gusta Sobre todo Cuando Cuando tiene esa capacidad Para reflexionar Y cuando tiene esa capacidad Para poner humor De todas las cosas Su cesatez Y su inteligencia Es una persona Excepcionalmente Inteligente Es una persona Fue una de esas personas Que en el colegio Intentaron Etiquetarlo De De no muy De no muy Estudioso De no muy inteligente Y no se pudieron Equivocar más La verdad Es que Muy orgulloso De también Como planteó Su Su universidad Y bueno Siempre como ha planteado Las cosas Que se ha propuesto Es un ejemplo Para todo El que El que pasa tiempo Con él Tiene la oportunidad De pasar tiempo Con él Y Esa es la La cualidad Que yo más destaco Más Vamos Más Más admiro con él Tiene muchas Sentidos de humor Tiene bondad Tiene un corazón gigante Es una persona Muy sensible Y Y es un Dador nato Espero que Que podamos disfrutar Mucho más De nuestra amistad Muchos años más Que podamos Seguir compartiendo Y Un abrazo Gigante De aquí Con la camiseta Del curro Un día más Pero bueno Tendremos Un invierno bonito Que compartir Seguro Y esperemos Que podamos hacer Muchas cosas Volver a competir En surfing Estaría muy bien Y Y otras muchas cosas más Vale Un abrazo Muy muy grande Mi brother Bueno No hace falta Que te diga Cuanto te admiro Te quiero Y te respeto Que hace que Juan Pesea tan especial O Que momentos Tengo por ahí Guardados con él Bueno Que Que Una persona Como él Me haya aguantado Tanto a mí O No es que me haya aguantado Muchas cosas chungas Es que decir Simplemente Que me aguante a mí Como persona Ya Ya dice mucho de él No muchos lo hacen Entonces Hablé sus cojones Que esta caridad Que esta caridad de Juan O que momentos así Bueno Él me ha visto En la mierda En la auténtica mierda Más profunda Y se ha quedado ahí conmigo Lo que más me gusta de Juan Es su capacidad de sacrificio Para estar todos los días Al pie del cañón Entrenando Currando Haciendo planes Proponiendo ideas Y además Mantener esa energía Y esa motivación Incluso en sus días de bajón Que siempre Para mí por lo menos Es una alegría Encontrarme con él Y pasar un rato Aunque sea Un mal día para él Que realmente Eso es Admirable Y creo que es Una característica Súper importante de él Así que Agradezco mucho Cada vez que Me lo encuentro Pues a ver Juan P es una persona Que tiene muchas cualidades Pero a lo mejor La que a mí más Me impresiona Es que siempre Estaba junto a sus amigos Que estemos todos juntos Y Proponiendo siempre Plans Para quedar Ya, lo dije Un maldito Un maldito En tu trabajo Y en tu libre Vez Quiero Es que Que siempre Te lo mejor Hay disciplina Para Arreglar Y Para Preparar Así Un maldito Es una preparada Y Eso es algo Que lo haces Y además Un maldito Con tu aventuras Y Y Y Creo que El consejo Que no puedo dar Es en el siguiente Es esa persona que siempre tiene tiempo para los amigos, organiza, hace todo lo que sea para que estemos todos juntos y contentos. Es detallista, siempre está de coña o siempre sabe sacarle esas cosas serias, esas bromas y a lo mejor quitarle importancia a las cosas. Y nada, que te quiero mucho, que son 40 ya, poco a poco te vamos cogiendo todos y nos vemos pronto. Un abrazo grande. Y yo qué sé, que feliz cumpleaños, 40 palos hermano, 40 palos, qué locura. Y bueno, tengo que decirte que obviamente eres para mí un pilar aquí en Lanzarote y en mi vida. Y eres obviamente la puta gasolina de este grupo de muertos, que somos todos unos muertos, unos dejados. Joder, la gata de esta ya me interrumpiendo. Somos todos unos dejados, unos matados y sin tu empuje, tío, no saldría ni la mitad de las cosas, tío. Yo sé que a veces te enfadas y te frustras, que estás hasta los cojones de nosotros y normal. Pero quiero decirte que te queremos a muerte y que sin ti somos nada, tío. Así que gracias, tío, por elegirnos, por aguantarnos y por empujar por estar con nosotros. Cada día que estamos contigo es un regalo, cabrón. Te quiero mucho, hijo de puta. Un abrazo muy grande. Uf, esta sí que es complicada, porque cada vez que prácticamente hablo me parto, me hace mucha gracia. A lo mejor sus últimos chistes así muy inteligentes, tipo son muy bilingües o el de lajo, son muy graciosos. No tengo en mente ningún super consejo que Juanpe me haya dado y tampoco personalmente creo que sea una característica suya en particular. Creo que lo más importante de Juanpe es que él te da su tiempo e intenta levantarte el ánimo, que esto muchas veces es duro también para la persona que tienes enfrente, dar su energía y tratar de ser positivo y sobre todo de que hacerte ver en los momentos esos en los que quizás estás más de bajón, las cosas desde un punto de vista diferente, ¿no? Y creo que esto es lo que más aprecio en esos momentos más difíciles de tener a Juanpe al lado. Y creo que en la amistad que he estado con vosotros, he visto tu mente hacer esto. Tu become wiser y wiser y wiser y wiser con el día, y veter y más lento, y tu penis va a pasar así, tu mente va a pasar así. Así que asegúrate de respirar tu energía dentro de tus testículos y también obtener toda la sabiduría y tu energía, tu energía sorda, con vitaminas, con poder, dentro de tu penis, para que puedas realmente cargar y levantar el mundo. Bueno, pues aquí estamos. ¡WAMPS! Muchas felicidades. Bueno, atendiendo al pequeño cuestionario que nos han solicitado Rain y Chris, pues nada, voy a ser lo más breve posible, porque me imagino que habrá bastantes personitas, una lista interminable que quieran ser partícipes. Y bueno, ¿qué te hace a ti tan buen amigo y qué me ha marcado? Mira, nos conocemos desde la guardería. Toda una vida, nuestros caminos se han separado, se han vuelto a unir y bueno, siempre has estado ahí, para las buenas y para las no tan buenas. Y sobre todo, las más recientes, que es con las que me quedo, porque es la más importante. Fue en los momentos del COVID lo mal que lo pasamos. Nosotros sabemos lo complicado que son las empresas familiares y siempre te pasas por ahí por un cafecito, un abrazo, y eso no se me olvida, ¿no? ¿Cómo te podría definir con tres palabritas? Bueno, amistad, eres el mejor amigo de tus amigos, hace posible, siempre das tu mejor versión todo lo posible, intentas siempre estar ahí. generosidad, todo lo que tienes, vamos, al servicio de tus amigos. Y la otra que estás fijo, fijo liado, busy man, estás fijo liado, con regalos de todo el mundo, intentando ayudar a todo el mundo. Con todo esto, pues, bueno, no me podría imaginar una vida sin ti, sería un gran vacío. A pesar de tus chistes baratísimos y que ya no sabemos todos. Y bueno, una cualidad que la verdad es que valoro muchísimo de ti, es esa capacidad de llamada que tienes de todos, de reunirnos a todos, a pesar de que siempre te estás quedando y que te cuesta... de que, bueno, todos tenemos nuestras cositas, ¿no?, en nuestras vidas, pero esa necesidad imperiosa de pasar tiempo de calidad con todos nosotros. Y bueno, el mejor consejo que me has dado. Venga, va. Bueno, y por último, para terminar, ¿qué consejo me ha dado Juanpe? Esto solo lo va a entender él y yo. Un día me recogió de trabajar en el sur de Fuerteventura y me dijo... Bro, limpia los sillones del coche. ¡Ja, ja, ja!